TecniMac. Nuestro objetivo principal es brindar soluciones integrales de calidad y confiabilidad a nuestros clientes. Ofrecemos arriendo y servicio de apiladores eléctricos y grúas horquilla, las cuales cuentan con el respaldo de dos grandes marcas presentes en el mercado nacional. Crow, en apiladores eléctricos, y Toyota, en grúas horquilla eléctricas. Además, trabajamos la mantención, baterías y repuestos. Contamos con un equipo de distintas áreas de formación que entregan un servicio de excelencia.